En Radio Green Hill College presentamos Un viaje por la historia. 8 de octubre de 1879, triunfo chileno en Punta Angamos. A principios de la Guerra del Pacífico, el 8 de octubre de 1879, las fuerzas navales chilenas se enfrentaron a las peruanas en el combate naval de Angamos, en la comuna de Mejillones, batalla donde falleció el almirante peruano Miguel Grau Seminario, pero también le permitió a Chile apoderarse del monitor Huáscar. Cabe consignar que el gobierno chileno consideró como su primer objetivo destruir la poderosa embarcación peruana, el Huáscar, de manera de continuar con éxito las maniobras militares. A esas alturas del conflicto, Grau, comandando el Huáscar, había entorpecido el transporte de tropas chilenas, protegido el acarreo de su país, capturado barcos con refuerzos chilenos, bombardeado los puertos del norte y mantenía en jaque a la escuadra chilena. En esta situación, las autoridades chilenas fueron avisadas que el monitor Huáscar y la corbeta Unión pasarían a la altura de Antofagasta la noche del 7 y 8 de octubre. Inmediatamente, idearon el plan de ataque el que estuvo a cargo del ministro de Guerra, Rafael Sotomayor Baeza. Entonces, el comandante en jefe de la escuadra, Galvarino Riveros Cárdenas, salió de Mejillones con el navío blanco, la goleta Covadonga y el vapor Matías Couciño a las 22 horas, mientras que el comandante del blindado almirante Cochran, Juan José la Torre Benavente, junto a la corbeta O'Higgins y el buque de Guerra Loa, también salieron de Mejillones, pero dos horas más tarde. En esos momentos, el Huáscar entraba a la bahía de Antofagasta, pero luego de recorrerla y no encontrar embarcaciones chilenas para hundir, se juntó con la corbeta peruana Unión. Así, ambas naves continuaron hacia el norte, a la altura de Punta Tetas, avistando el humo de los primeros barcos chilenos. Por esta razón, el Huáscar y la Unión se dirigieron hacia el oeste, pero fueron seguidos por el blanco, comandado por Riveros. Entonces, torcieron al norte y se encontraron con el Cochran, el Loa y la O'Higgins. Así, el Huáscar comenzó a ser perseguido sin cesar, con infructuosos resultados. Finalmente, el Cochran, a la altura de Angamos, salió al paso del Huáscar y lo obligó a aceptar el combate. A las 9 horas 40 minutos, los buques estaban a una distancia de 2.200 metros. El primer disparo del Cochran perforó al Huáscar a un pie de la línea de flotación y además causó numerosas víctimas. Otro disparo corto le dio a un elemento importante de la rueda de combate, dejándola casi sin gobierno. Y un nuevo disparo perforó la torre de mando y estalló dentro de ella, destrozando al almirante Grau, de quien solo quedó un pie y la dentadura incrustada en el forro de madera de la torre. Luego de una hora de combate, el Huáscar arrió la bandera, pero fue izada nuevamente por el teniente Enrique Palacios Mendiburu. Después de la muerte de Grau, tomó el mando el capitán Elías Aguirre. Muerto también este en el combate, le sucedió al capitán Melitón Carvajal, quien, herido de gravedad, fue sustituido por el teniente Pedro Carezón. El blanco que había llegado al campo de batalla ayudó en esa persecución hasta que el Huáscar arrió su bandera en signo de triunfo del contrario a las 10 horas 55 minutos luego de una hora de combate. Entonces, el Huáscar fue abordado por botes de El Blanco y El Cochran y su gente llegó a tiempo para cerrar las válvulas abiertas con intención de hundirlo. Enseguida, el capitán Guillermo Peña tomó el mando del monitor para llevarlo a Mejillones, mientras que la Unión huyó perseguida por el Loa y la O'Higgins sin ser alcanzada. De esta manera, Perú perdió el mejor de sus buques y también sufrió la pérdida de uno de sus más valiosos, valerosos, inteligentes e hidalgos marinos, Miguel Grau Seminario. Este hecho dejó abierta las costas peruanas para la invasión chilena. Un viaje por la historia. Fue un aporte más de Radio Green Hill College a la cultura de nuestros alumnos.